Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a estos diálogos excepcionales de cristianismo y justicia. Hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Gustavo Duc. Buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues bienvenidos todos los que os conectáis desde la península, también desde Latinoamérica, en estos diálogos que pretenden ayudarnos a comprender estos tiempos que estamos viviendo. Gustavo nació en Barcelona, pero él mismo dice que está en transición hacia el campo, hacia Abilmunde-Segarra, y es autor de varios libros, coordinador de la revista Sobiranía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, y los tres libros que quisiera destacar son Lo que hay que tragar, del 2010, Cosechas de mucha gente pequeña, y el último libro, no sé si lo tienes aquí, Huertos de Libertad, Gustavo, creo que lo tenías por aquí. Nos vas a compartir quizás algún fragmento, Huertos de Libertad, muy bien. Es un placer contar... Dime, dime, sí, adelante. No, que es tan pequeño que tiene dos virtudes. Se puede leer en un parpadeo y está hecho de papel hierba, de manera que cuando acabas el libro, si no te gusta, lo echas al compost y se vuelve materia orgánica. Fijaros qué interesante. Ya Gustavo está apuntando que no solo es un especialista en soberanía alimentaria, en la agroindustria, sino que tiene una vena poética importante. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué esta pandemia? ¿Cómo podrías ayudarnos a comprender lo que estamos viviendo como humanidad, como mundo? Es el resultado lógico de desobedecer a la naturaleza, de desobedecer las leyes básicas de la naturaleza. Es el resultado esperado después de años y años de un modelo de agricultura que ha pasado a denominarse y a convertirse, y casi parece un oxímoron, agricultura industrial. Hemos pasado de vivir con la naturaleza a querer vivir de la naturaleza, a querer explotar la naturaleza. De hecho, en las escuelas de agricultura no hablan de fincas, no hablan de granjas, hablan de explotaciones. Es una agricultura que se parece más a la minería, porque lo que hace es extraer recursos, sin relacionarse con algo tan sagrado que es la tierra. Y en concreto, hace ya décadas que se está advirtiendo de cómo la expansión de los monocultivos y de las macrogranjas son dos posibilidades de riesgo muy grave de romper esa relación con la naturaleza, provocando un mal contacto entre lo salvaje y lo humano. Bueno, quiero compartir un momento con vosotros, si lo consigo, la pantalla, para que visibilicemos a qué me refiero cuando decimos que estamos atacando a la naturaleza con monocultivos. Mirad, Pau, ayúdame a decirme si lo estoy consiguiendo. Adelante, sí. Mirad, he puesto el punto en lo que podría ser casi como el centro geográfico de África, en la República Democrática del Congo. Y ahora, sin movernos de nuestra silla y de nuestro lugar de vida, nos acercamos a un pueblo que se llama Lokutu, en la República Democrática del Congo, donde mis compañeros de Grein, con mis compañeros de Grein, ¿Qué es Grein? Perdona, Gustavo, para los que no saben. A propósito, este es el gran río Congo. Grein, una pequeña organización internacional de investigación, es una de las organizaciones históricas que acompaña las luchas de la vía campesina, que forma parte de nuestra revista Soberanía Alimentaria, y que ha estado siempre detrás de la denuncia de temas como los transgénicos, o como el acaparamiento de tierras, que tiene que ver con lo que os estamos enseñando. Mirad, una población, el río, y si notáis aquí, a la margen izquierda de la población, ya empezamos a ver una sombra de un único color, y en la medida que me acerco, junto a las pequeñas aldeas, en la medida que me acerco, vais a ver que la naturaleza y su caos, su caos estable, ha sido convertida en un ejército, en un monocultivo, en una única plantación, con una única especie, que seguramente muchas y muchos de vosotros, ahora que estamos lo más cerca posible que permite el satélite, reconocéis por la forma, desde arriba, de palmera. Bueno, estos son extensiones y extensiones, pensar que estamos muy altos, de plantaciones, fijaros, de plantaciones de palma africana. ¿Qué es ese modelo de agricultura? Gustavo, no te oímos. Ahora sí que te oímos. No, perfecto. ¿Me habías compartido la pantalla? Sí, creo que me cuesta con mi conexión tener las dos cosas conectadas, pero creo que lo habéis visto, ¿no, Pau? Sí, 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 se veía muy bien. Bueno, pues lo que hemos visto es cómo hemos sustituido bosques, cómo hemos sustituido selvas, por un único cultivo, por una plantación que se parece, que es todo lo contrario a un bosque, que es todo lo contrario a una selva, que solo se puede asemejar a un desierto o a un ejército de soldados, todos uniformados, pero allí no hay nada de biodiversidad, allí no hay vida, allí hay un único cultivo, además, seguramente con muchos tratamientos de venenos, de fitosanitarios, que acaban con la poca vida que el propio monocultivo ofrece. ¿Qué significa eso? Significa que hemos desplazado, hemos fragmentado la selva y las poblaciones salvajes de animales, como los famosos murciélagos, acaban viviendo en pequeños reductos, en pequeñas, dicen los científicos, islas de biodiversidad. Y en esas islas, esos animales están confinados, como nosotros estamos ahora. Nos hemos distanciado tanto de la naturaleza que estos animales se ven obligados a vivir confinados, como en una granja. Y de la misma manera que en una granja de cerdos, como conocemos con el episodio de la gripe A, es muy fácil que se generen mutaciones, que se creen mutaciones entre los virus, en esas poblaciones de concentración de animales salvajes, se provocan fácilmente esas mutaciones y el salto a una especie vector o a la especie humana, dado la proximidad que hemos provocado con estos grandes monocultivos, es más que posible. Y de hecho, en el episodio del ébola, se sabe con total seguridad que el ébola es un contagio directo de murciélago a personas en una zona que si ahora entráramos con el Google Maps veríamos de nuevo monocultivos. Y en el caso del coronavirus, todas las evidencias científicas apuntan a que el virus llega y tiene el mismo ADN que virus propios de los murciélagos. Y la única discusión es si ha habido un vector o no entre ese paso al ser humano. Pero como no soy especialista y sin querer entrar en ese nivel de detalle, para mí lo relevante, y respondiendo a tu pregunta, que me estoy alargando demasiado, Pau, es que hemos desobedecido. Y hemos desobedecido de una manera muy agresiva y con unas dimensiones colosales. La fotografía que hemos visto la podríamos replicar en Indonesia y veríamos exactamente lo mismo. Los compañeros, las compañeras, las amigas de América Latina nos explicarían muy bien que esas mismas fotografías las podemos encontrar con los monocultivos de soja y desde luego con los monocultivos históricos que ya retrató Galeano en su capítulo del Rey Azúcar en las venas abiertas de América Latina. Es una invasión de la civilización entrando en el mundo salvaje y esa es una de las repercusiones. Pero no podemos olvidar también lo que representa a nivel de cambio climático, de contaminación de acuíferos, de contaminación y pérdida de fertilidad de la tierra y desde luego esos monocultivos que hemos visto en la imagen son los responsables de la gran pandemia mundial que se llama hambre porque hay mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a los alimentos. Y buena parte son estas personas que en Locutu o en otras localidades tenían acceso, eran propietarios de la tierra, de los bosques, podían recolectar, podían mantener sus huertos, sus cosechas y hoy están desplazados por la llegada, por la invasión de esas plantaciones que pertenecen a cuatro o cinco grandes fondos de inversión y multinacionales. Gustavo, en una entrevista reciente comentabas, se te ve aquí muy contento, muy feliz en un huerto, parece como si indicaras que para salir de este despropósito en el que nos hemos colocado nosotros mismos como humanidad hay que volver al campo, hay que retornar a lo rural. ¿Cómo de posible es eso? ¿Cómo de escalable es eso? ¿Cómo lo haces tú en concreto? ¿Cómo deshacemos este embrollo en el que nos hemos metido como humanidad? En estos tiempos que estamos reflexionando a fondo, tenemos más tiempo para pensar, ¿cómo sugeres tú que salimos de esto? Creo que en mi capacidad de imaginar futuros es la única fórmula que yo veo viable, seguro que hay otras, pero la necesidad de volver al mundo rural la defiendo por tres razones. La primera, porque es imposible que todas las personas vivamos en ciudades donde solo somos consumidores. No me refiero a consumidores en exceso y que gastamos más de lo normal, sino que no producimos. Podemos producir pensamiento, podemos producir reuniones, pero no producimos nada que sea importante para sostener a la vida. Cuando una fábrica produce coches, es mentira, no produce coches, transforma materiales y le da forma de coches. Los únicos verdaderos productores de algo son campesinos y campesinas que enterrando en el suelo, en la tierra, una semilla, esa semilla de forma mágica acaba produciendo una mata con muchos tomates y cada tomate mantiene dentro nuevas semillas que volverán a producir alimentos. Ese modelo solo será sostenible en la medida en que salgamos de las ciudades consumidoras que agotan recursos y que generan desechos. En segundo lugar, la ruralidad nos lleva a la necesidad de volver a vivir en comunidad y reconocernos como especies y seres humanos interdependientes. Yo, que le explicabas muy bien que estoy en tránsito, vivo a mitad de Barcelona con las ganas de volver al pueblo. En el pueblo estoy obligado a vivir en comunidad. Comunidad significa vivir con los afines y con los no afines. Y a pelearte con ellos incluso, a que haya conflicto. Exactamente. Pero es que la pelea, el conflicto es parte de la comunidad. La cuestión es cómo resolverlos. En Barcelona, con mi comunidad de vecinos, aunque se llame comunidad de vecinos, es falso. No tengo relación. No me peleo. pero es que tampoco tengo amistades. Es que no tengo convivencia. Traslademos eso a cómo nos hemos organizado en las ciudades. Cómo nos hemos organizado económicamente. Nos hemos organizado creyéndonos de arriba a abajo, creyéndonos que nuestra fuerza, que nuestra independencia, que nuestra capacidad de generar riqueza monetaria es la manera de resolver la vida. Y, desde luego, volver a lo rural, porque en lo rural entendemos que vivimos y debemos vivir a partir de los recursos que tenemos alrededor. Nos lo dicen muy bien los ecólogos, lo dicen muy bien una fotografía desde la luna de la tierra. La tierra es finita, pero en las ciudades no vemos el horizonte. En las ciudades abrimos el grifo y nos llega el agua. En las ciudades encendemos la calefacción y tenemos calor. Yo en el pueblo descubro que cuando hablamos de recursos finitos significa que yo tengo una pila de leña y que cuando cae dentro de la casa veo como la pila de leña se va agotando y entiendo que los recursos se agotan. Necesito entender esto, no solo que me lo expliquen, necesito interiorizarlo. En el huerto entiendo perfectamente que si yo no le devuelvo materia orgánica ese suelo se agotará. Por eso, y perdón a Pau que me alargue, cuando yo explico que necesitamos volver a la ruralidad no me refiero tanto y también a volver físicamente a ocupar a hacer más pequeñas las ciudades y a volver a vivir en pequeñas comunidades en el mundo rural ahora muy despoblado, no solo me refiero a eso, que también y que hay que llevar a políticas de repoblación del mundo rural, sino que me refiero a volver a la ruralidad en nuestras cabezas porque el peor de los monocultivos es el monocultivo que se nos ha inculcado en el interior de nuestros cerebros que nos está diciendo que se puede vivir en las ciudades, que las ciudades es la modernidad, que podemos gastar sin mirar más allá, donde no tenemos esa relación de entender que cuando compramos galletas o sopas o alimentos procesados estamos deforestando la República Democrática del Congo, estamos apartando la vida salvaje, estamos generando conflictos como la pandemia. por eso para mí el concepto de ruralidad es asumible por cualquiera de nosotros más allá de si acabamos viviendo en espacios rurales. Hablabas antes de la magia de un campesino sembrando una semilla y que ocurre que la vida rebrota. Las grandes corporaciones como Monsanto y otras han llegado a inventar aquellas semillas que son estériles, que solo te dan una cosecha y no puedes volver a replantar aquellas semillas que surgen del fruto. Hablando de magia, podríamos decir que hay que volver a reencantar la naturaleza, hay que volver a tener una relación un tanto mítica o incluso mística con la naturaleza y con todo lo que tiene que ver con realidades que nos superan que llevamos allá de lo material. Desde luego, sí, para mí es una fase donde me reconozco, estoy también en transición, donde me estoy repensando, soy veterinario, he estado formado y conformado en una sociedad donde la ciencia está por encima de todo, donde todo debe tener respuestas técnicas y cuando pones las manos en el huerto te reconoces como una especie animal donde dependes de las abejas, donde dependes de las lombrices, donde dependes de que llueva, donde dependes del sol y además trabajas creyendo en la tierra, creyendo en la tierra con minúsculas porque cuando un campesino, cuando enterramos una semilla y la ocultamos bajo la tierra, ¿qué es eso? Sino un acto de fe absoluta en la naturaleza, en la magia, de que a partir de ahí vamos a tener una cosecha. Es exactamente un acto de humildad, humildad viene de humus, humildad viene de tierra, es depender, depender de la tierra y no situar al ser humano como un ser humano todopoderoso y de reconocernos como una parte más de la naturaleza. El huerto te baja. Creo que vivimos en una nube, creo que estamos cayendo y decimos que estamos volando. No, no, señores, volvamos a bajar y pongamos los pies en la tierra. Me sorprende, la verdad, Gustavo, hablando con un veterinario y que utilices palabras como fe, como humildad, como bajar de la nube, ¿no? Interesante, sí. Interesante. La espiritual, te decía que es un lugar donde estoy como incorporándome, ¿no? Pero el mundo rural, el campesinado, las propias religiones han puesto siempre una relación con la Pachamama, ¿no? Antes de sembrar vamos a pedirle respeto, vamos a preguntarle a la tierra si lo puedo sembrar. En Guatemala una señora me decía yo cada vez que siembro planto tres semillas. Una, esperando que la cosecha sea para mi familia. Otra, para los animales del subsuelo. Y la tercera, para los animales que vuelan. No es mística, lo que nos traspasa esa campesina. Creo que en la urbanización de nuestras mentalidades, que es ese monocultivo que me preocupa, el desprestigio que hemos hecho contra lo rural y contra lo campesino ha atacado también el cintuarnos en esos espacios de creencias con la tierra. Y no creo que nos haya hecho mucho bien. Estamos aquí conversando, dialogando con Gustavo Duque. Os invitamos a todos aquellos que queráis que estéis en directo a participar también a través del chat que tenéis aquí a un lado para también que sea más interactivo. Gustavo, si me permites ahora una o dos preguntas quizá un poco más en clave, bueno, haciendo un poco más de abogado del diablo. No hay una cierta idealización de lo rural, es decir, vivir en el campo es muy duro, vivir del propio trabajo, incluso físico, que supone el ciclo de las estaciones, las esperas largas en invierno. A veces se nos acusa o se puede acusar de que, bueno, estos son unos pocos hippies occidentales que han decidido vivir así, pero no es posible que nos organizemos como sociedades, como naciones, como mundo volviendo al campo. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Pau, pero yo quiero poner algunas preguntas más o otros enfoques a tu afirmación. En primer lugar, ¿cuánto de lo que nos creemos que tiene de dureza el mundo rural es cierto o es estereotipos que hemos querido o que nos han creado precisamente para desprestigiar lo rural? Siempre hablo de mi maestro que es un pastor de cabras, de ovejas, que se llama Jeromaguado, que vive en Amayuelas y él lo explica mucho mejor que yo. Dice, desprestigian a lo rural, desprestigian a lo campesino, desprestigian a los pequeños pueblos porque somos y estamos al margen del capitalismo. Somos una pandilla de anarquistas, dice Jeromo, en el sentido de gente que sabía mantener esa vida en comunidad, que sabía tener dependencias, interdependencias entre ellos, que tenían un horno de pan en el pueblo encendido permanentemente, cuidado de forma rotatoria por todas las familias para cocer el pan colectivamente. tenían los mecanismos de ayuda mutua, tenían las tierras en común, estaban al margen del capitalismo, han sido siempre anticapitalistas. Por eso hay una clara intencionalidad en deconstruir lo rural para dar paso al consumo, a la dependencia, a la globalización. Y realmente vivir en el campo es más duro que vivir en la ciudad. vivir en el campo con tus propios horarios, con los horarios de la naturaleza, no tanto ya trabajando, sino convirtiendo tu vida en un modo de vida, sustituyendo el trabajo por el concepto de formas de vivir. ¿Es eso más duro que estar ocho horas en una fábrica o teletrabajando doce horas como estoy yo cuando vivo en Barcelona? ¿Qué es más o menos duro? Creo que es muy relativo. ¿Cómo se nos agradece? ¿Cómo nos recompensa esa conexión con la naturaleza? Los niños de hoy en día sufren de un déficit que se llama el déficit de la naturaleza. Han perdido esas conexiones. y esa pregunta suele ir enlazada como tú decías Pau y perdón quiero hacer una aclaración claro que idealizo el mundo rural y lo idealizo conscientemente y lo idealizo desde una postura de defensa clara pero también sabiendo que todo siempre tenemos los mensajes contrarios y que hay que compensar la balanza. Y no quiero poner favorecer el mito del salvaje el mito de lo rural y es cierto que hay momentos duros y es cierto que hay soledad y es cierto que todo eso ocurre también porque al mundo rural se le ha dado menos apoyo y menos servicios. ¿Es duro vivir en un sitio donde tienes que desplazarte para ir al médico? Es muy duro pero ¿por qué tienes que desplazarte? Porque han cerrado los consultorios ¿es duro tener que vivir en un sitio donde tienes que coger el coche para llevar a los niños a la escuela? Es duro pero ¿por qué han cerrado las escuelas? Es decir ¿es duro vivir de la agricultura 12 horas trabajando? Sí, es duro pero ¿por qué? Porque las agroindustrias están destrozando la pequeño campesinado porque las subvenciones ayudan a los grandes campesinos porque va todo en contra de ese mundo campesino por eso mi esfuerzo es contraponer una falsa dureza una falsa dureza con una dureza falsificada también por el modelo de sociedad que tenemos. Gustavo cuéntanos ¿qué tienes plantado en tu huerto ahora mismo? Guau pues mira con un vecino tenemos una parcela que compartimos que es una parcela un poquito más grande donde él tiene el privilegio de tener mucha agua y ahí hemos puesto las patatas y los garbanzos digamos los cultivos que van a ocupar o que necesitan un poquito más de extensión hemos puesto ahora para el huerto de verano los melones las sandías las calabazas los calabacines que que son como como que les gusta caminar y ocupan mucho terreno y estoy cosechando el huerto de invierno estoy cosechando los guisantes estoy cosechando los tirabeques que en muchos lugares de España se llaman los bisaltos en Francia se llaman los menjatús porque es un guisante que se come todo incluso la vaina estoy cosechando las habas que es por donde empecé a recuperar el huerto de mi bisabuelo la haba es una leguminosa que tiene una fuerza absoluta increíble puede crecer en cualquier terreno y no solo es muy agradecida consume muy poca agua sino además aporta nitrógeno bolitas de nitrógeno que tú encuentras en sus raíces y le devuelve nitrógeno a la tierra y favorece que a continuación de las habas puedas poner por ejemplo los tomates o otras cosechas estamos cosechando las lechugas las últimas coles los últimos brócolis los romanescus y además en esta primavera donde el ser humano ha tomado distancia de alguna manera la exuberancia en los huertos es pletórica y tenemos alcachofas que se han hecho más altas que yo el otro día de hecho bueno de hecho esta mañana con la vecina comentábamos como los parques en Barcelona que acostumbrábamos a tener unos parques en modelo naturaleza domesticada después de 60 días de confinamiento se han asalvajado y la generación más joven reaccionamos diciendo ostras que bien que buena noticia recuperar una cierta selvático y en cambio algunas personas mayores que pasaban por allí mismo decían que mal está que feo está este parque es un tema generacional si eso tiene que ver con con la llegada de la agricultura industrial la agricultura industrial mi huerto es un huerto de desorden de caos de muchas malas hierbas fíjate la expresión se introdujo una expresión que es las malas hierbas Víctor Hugo decía no hay malas hierbas hay malos campesinos son plantas adventicias que colaboran si tú las sabes entender colaboran en mantener esa biodiversidad si tienes adelfas tienes mariquitas si tienes mariquitas tienes el mejor depredador de los pulgones que te puede arruinar tu cosecha de habas por ejemplo entonces la agricultura industrial nos enseñó que lo 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 y la veterinaria industrial nos enseñó que lo productivo y fijaros la palabra y fijaros ya el elemento patriarcal del asunto lo productivo pasaba por un único cultivo cargado de fitosanitarios y al final vemos las imágenes del cultivo de palma africana o las imágenes de nuestros propios monocultivos en Cataluña en España donde ponemos un cultivo después pasa la maquinaria se deja todo desierto desnudo barbechos barbechos desnudos que es lo peor que se puede hacer para la tierra y entonces hay una mentalidad de que eso es lo limpio es lo pulcro y cuando vemos ese desorden tenemos tenemos esa contradicción pero la naturaleza es 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 o sea la armonía se consigue con el desorden con esa entropía pero bueno la civilización occidental y la hipertecnología nos ha hecho ver las cosas de una forma muy diferente incluso estéticamente nos parece más ordenado un monocultivo y nos puede parecer más bonito es es una relación muy lógica pero creo que nos obliga a hacer esa reflexión que estáis consiguiendo con estos encuentros incluso en nuestras ciudades hemos perdido las formas orgánicas es decir nuestras calles son cuadriculadas nuestros edificios son planos aristas ventanas rectangulares cuando en la naturaleza las formas son más bien curvilíneas bueno esa sería nos llevaría diríamos hacia otra como soy arquitecto pues me sale un poco no sé no sé si alguien todavía sí de Gaudí estás defendiendo a Gaudí bueno incluso la arquitectura orgánica contemporánea que reivindica no solo los materiales locales y autóctonos incluso las formas que no tienen aristas porque son de alguna forma te rechazan en vez de abrazarte no sé si alguien que esté en el chat quisiera también lanzarnos alguna pregunta para poder incorporar en estos últimos minutos que todavía tenemos con Gustavo pues no sé si algún poema alguna historia alguna reflexión que quieras compartir sí te quería preguntar sobre en algún momento hablas de la milpa centroamericana como un ejemplo paradigmático de cómo como varios cultivos no solo que existen sino que que ayudan a no tanto producir más sino a generar una biodiversidad más rica y a producir y a producir más porque se acaba produciendo más materia comestible en un huerto de biodiversidad que en un monocultivo y eso lo saben todos los agrónomos aunque la primera que lo dijo fue Vandana Shiva con estudios muy claros la milpa y me perdonarán los amigos latinoamericanos que saben mucho más que yo es y tú como arquitecto Pau es de una de un ingenio milenario muy bonito de entender se planta en el mismo espacio en el mismo terreno se planta el maíz el blad de moro el maíz que va a ocupar el espacio vertical va a ocupar la dimensión vertical del huerto a la vez se plantan fríjoles judías que van a utilizar el tallo del maíz para enroscarse necesita ese sustantivo ese sustento que se le ofrece la fuerza del maíz pero después tenemos en el plano horizontal en el suelo tenemos las calabazas que además de equilibrar los nutrientes de la tierra acolcha la tierra le favorece la protege es la manta mantiene la mantiene la humedad dime tú que puede haber aportado de beneficios a la agricultura industrial o los monocultivos que tengan mayor ingenio y mayor sabiduría que esa práctica colectiva aprendida de muchos años y constantemente mejorada porque el campesino o la campesina es un ser en continua evolución nunca puede repetir siempre está obligado a mantener todos los los sentidos sobre todo el del tacto todos los sentidos despiertos para entender qué está pasando para reaccionar nunca se va a repetir el mismo ciclo y siempre estas expensas de la creatividad que viene de alguna manera en el ADN de estas personas de alguna forma Gustavo yo creo que en nuestra conversación de hoy algo que está como en el fondo parece parezco reconocer también una reivindicación de lo corporal de la corporalidad cuando tú dices que estás en contacto con la tierra en minúsculas es un reivindicarnos que también decías en algún otro momento que no somos seres omnipotentes ilimitados sino que somos limitados que el entorno en el que vivimos también tiene sus límites y que nosotros somos seres finitos y frágiles la pandemia y el confinamiento nos han puesto delante de los ojos y delante de la experiencia la fragilidad como humanidad y parece como mucho más necesario este retorno a lo rural me sorprendía mucho que también recogías en esta entrevista reciente que en Cataluña solo un 1% de la población es campesina en España un 3% para la gente que vive en las ciudades ¿recomiendas hacer un huerto o por dónde empezamos? Sí enseguida ahora es el momento en cualquier recipiente de empezar con los tomates si el recipiente es de poca profundidad buscar una mata de tomates cherries y combinarlo con lechugas que se pueden combinar perfectamente y simplemente ¿váis a resolver la alimentación familiar con eso? No ¿váis a tener que seguir comprando? Sí ¿estamos hablando de autarquía? No pero estamos hablando de recuperar esa conexión con la naturaleza y de recuperar en la línea de lo que tú decías Pau que necesitamos que necesitamos aprender a que una parte de nuestra vida la sepamos resolver nosotras mismas no podemos estar siempre dependiendo ni del exterior ni de las multinacionales estos días yo ponía un ejemplo que me interpeló a mí también personalmente no teníamos mascarillas porque se importaban de China España Cataluña no produce mascarillas pero ¿quién sabía hacer mascarillas de nosotros? Seguramente solo las mujeres porque los hombres ya no sabemos ni coser tenemos que recuperar habilidades tenemos que recuperar saber hacer cosas y cosas que tengan que ver con cuidarnos y que favorezcan la sostenibilidad de la vida por eso me gusta me gustaría mucho que incitar sobre todo a los cuerpos más jóvenes que son los que tienen la fuerza física de que vuelvan al mundo rural de que busquen esos espacios comunitarios donde se pueden desarrollar donde tienen esas capacidades aún por creer por vivir me gustaría mucho ser presidente del gobierno porque si fuera presidente del gobierno pondría adelante te votaríamos algunos quizás como me explica mi amiga Patricia pondría agricultura como asignatura obligatoria desde en todos los cursos me explico necesitamos volver a recuperar habilidades y no tener miedo por lo tanto en las futuras crisis de esas vulnerabilidades porque en el fondo somos individuos y sociedades vulnerables Gustavo yo creo que podríamos seguir un largo rato pero llevamos ya casi 40 minutos de diálogo de conversación estará la gente aburridísima ya al menos nosotros aburridos no lo estamos en Cristianismo y Justicia has publicado varias cosas hace 9 años publicaste un cuadernillo que se llama La Agroindustria bajo sospecha si alguien quiere un análisis un poquito más a fondo más detallado de algunas de las causas que hablábamos pues lo puede encontrar allí también más recientemente una colección como de textos más poéticos tuyos Avalancha de Paz pero no sé yo te invitaría si quieres terminar este rato con algún fragmento de tu último libro Huertos de Libertad para disfrutar un poco también siempre digo que me gusta hacer conferencias y hablar para que al final tenga los 30 segundos de lo que más me gusta que es recitar y estoy obligado a estar al día de lo que pasa en la agricultura para poder tener una excusa y poder recitar alguna cosa es broma justamente quiero recitar un texto muy cortito que aparece en el libro pero que además también aparece en vuestro cuaderno de Avalancha de Paz y que dice hay quien defiende seguir caminando hacia adelante hacia el precipicio hay quien defiende caminar hacia atrás hacia las cavernas pero hay quien defiende caminar en círculo para caminar así indefinidamente Gustavo muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos y todas que nos habéis acompañado desde la península desde Latinoamérica y también otros lugares del mundo en este contexto en el que vivimos que paradójicamente la tecnología nos acerca tanto y sin embargo tenemos que reivindicar y necesitamos volver a lo rural volver a lo corporal volver a lo cercano volver a la comunidad y volver quizá no tanto yendo hacia adelante o añorando el pasado yendo hacia atrás sino con esta experiencia de que formamos parte de este círculo de la vida que nos sostiene Gustavo muchísimas gracias y la semana que viene tenemos otro diálogo excepcional para todos vosotros y vosotras como siempre los jueves a las siete de la tarde Gustavo gracias a vosotras buenas tardes adiós